Es un placer tenerlo. Se llama Miguel Gómez Goldín, tiki para los amigos. Es consultor político, además es jefe de despacho en la Cámara de Diputados, del diputado Damián Arabia. ¿No? ¿De quién? De Sergio Capossi. Ah, de Sergio Capossi, perdón. De Sergio Capossi. Además, tiene sendos títulos, es docente de políticas públicas, de historia argentina, de historia argentina y partidos políticos. Trabajó también como gerente operativo en la Secretaría General y de Relaciones Internacionales en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Así que es una persona muy interesante para charlar, para conversar, porque también tiene estudios en técnicas legislativas y parlamentaria, conocimiento, obviamente, por trabajar ahí. Así que me parece que en este momento bisagra de la Argentina, charlar con una persona que tiene, además como consultor político, una visión desde adentro y desde afuera, es más que interesante. Tiki, gracias por venir a Radio Zona. No, al contrario, Maxi, muchas gracias por la invitación. Muy buen día, muy buen día a la audiencia. Gracias. ¿Cómo estás viendo la política argentina hoy? Desde tu bagaje histórico y desde tu bagaje actual en lo que haces y en lo que laburas. ¿Cómo la estás viendo, esta transformación? Yo la estoy viendo con un asombro, con una incapacidad de salir del asombro por lo disruptivo que es todo. Veo que se caen las bibliotecas de la ciencia política, de la consultoría política. Veo que se desafían una y otra vez todas las consignas, los emblemas, las leyes de la física que regían el juego y sin embargo las cosas siguen fluyendo y funcionando de modo tal que dicen, ok, todo lo que hemos leído antes, todo lo que hemos hecho, trabajado, estudiado y aprendido, no sirve más. Ayer, o antes de ayer, veía un tuit, no me acuerdo quién reflotaba la entrevista de Malamud que le hacían en noviembre, que decía, bueno, la verdad este presidente, se viene una época muy peruana de la política argentina porque va a haber juicio político, porque la ingobernabilidad. Me pintaban un panorama donde ya en enero iba a estar todo prendido fuego y ya pasaron 6, 7 meses de gobierno y es asombroso como en cada punto, podemos desmenuzarlo en lo que quieras, pero veo que se desafían puntos en los cuales casi no hay consecuencia y no sé si es por el clima generado anterior o por el contexto de cambio que hay acá porque no estamos aislados del mundo. Pero eso está buenísimo analizarlo sociológicamente, es decir, ¿qué ha pasado para que estos cambios y estas transformaciones, inclusive estos ajustes, que es una palabra que muchas veces no se quiere decir, que está viviendo la sociedad argentina, en otro contexto no se hubiesen permitido, de hecho no se lo permitieron a Macri, o si querés no lo dejaron pasar en muchas cosas a Macri, y a Milay está pasando. Entonces, ¿qué cambió en la sociedad? Eso es interesante tratar de verlo. Bueno, yo me pregunto, yo a ver si hay algo que le erraba y a lo que le tenía mucho pánico, por ejemplo, era el tema del subte. Yo me decía, bueno, me parece que se va a encalar un proceso de ajuste y voy un pasito atrás. Entonces decíamos, nunca vas a ganar una campaña si le prometes a la gente que la va a pasar mal. Y al final fue un acierto del presidente, porque nunca prometió que alguien iba a estar mejor o que en los primeros seis meses del gobierno iban a venir, digamos, una panacea de inversiones o de procesos de cambio en el cual todo iba a estar mejor. No, no, él prometió un ajuste, ganó, dijo, vamos a estar peor. Y lo está haciendo. Lo está haciendo, lo único, y no cometió el crimen, el crimen, perdón, el error de Macri que dijo, bueno, a mí júzguenme por unir a los argentinos, la lucha del narcotráfico, la pobreza cero, todo un montón de variables han dado operaciones y salieron. Y le dijo, mira, sí, conscribíme solamente a la inflación. Y yo le tenía miedo al tema del subte, porque digo, bueno, Colombia saltó con el subte. Chile saltó con el subte. En Francia hubo un quilombo mayúsculo con el subte. Para aquel que está en una provincia, estás hablando del aumento en la tarifa. Exactamente, exactamente. Y lo que yo decía es, bueno, pueden avanzar hacia un ajuste fiscal muy fuerte en cualquier provincia, pero a mí me daba miedo el tema de... ¿Vos sabés que yo también lo pensé? Yo dije, cuando aumenta el subte de 200, creo que estaba a 300, a 600, como aumentó ahora, dije, a la gente no le va a alcanzar. De hecho, nos pasa a todos que cargamos la subte y la tenemos que cargar más seguido. Pero yo pensé que iba a ser inevitable en términos de, bueno, si uno ajusta... Yo vengo de la Patagonia, de una provincia patagónica, bueno, la verdad, las marchas de la Patagonia, si bien pueden ser complicadas para los gobernantes locales, acá mucho problema no hay para quienes están en el gabinete nacional en Buenos Aires. Ahora, todo lo que sucede en el AMBA, cualquier protesta, la tenés en la puerta de la Casa Rosada. Y sin embargo, llega, pasó marzo, pasó abril, pasó mayo, estamos terminando junio, el subte subió y dije, ok, entonces retomando, no sucedió nada de mucho ímpetu, por lo cual, volviendo a lo que planteabas en un principio, lo que yo me pregunto es, no sé si fue la pedagogía del candidato o el malestar de los últimos cuatro o cinco años o más, que genera una conciencia de, hay un descalabro económico, la conciencia de la justicia que estaba muy establecida. Lo que pasa es que vos, cuando hablás con la gente, inclusive a mucha gente que votó y que no votó a mi ley, que tal vez votó otra opción, pero no convencido, te dice, bueno, tampoco quiero que vuelva al otro. Entonces, está bien, yo no estoy bien con mi ley, pero no veo del otro lado una salida. Entonces, eso también puede ser una sensación de por qué se resiste todavía y por qué aguanta. Claro, es que a mí me gustaba mucho la fórmula que muchos trataban de pronunciar en las redes, aquellos que no eran súper mega partidarios de mi ley, pero terminaban votando, y dijeron, yo no lo elijo, lo opto. O no lo voto, lo elijo, o termino optando porque rechazó al anterior. Claro. Ahí falta como una autocrítica del peronismo, que todavía no se ve así a grosso modo de lo que ha pasado. Yo creo que la crítica del peronismo está. Está y justamente aturde por su silencio. Nunca, no recuerdo un proceso de un peronismo tan llano, tan horizontal, una planicia, y eso es porque puertas adentro hay mucho ruido. Veo las tribus del peronismo, la de los gobernadores, la del cristinismo, la del peronismo, la del peronismo de capital y la bandita de Alberto Fernández, o sea, Cafiero Tolosa Paz. Todas esas tribus están conviviendo y el jefe de bloque sigue siendo Germán Martínez, el cual no sobresale como un alfa del peronismo muy fuerte, tratando de amalgamar todas esas tribus dentro de un bloque de 99 muchachos que hay que gobernarlos. Sí. Mismo, digamos, la rama Grabois, Aracho, etcétera, Grabois no es diputado, pero me refiero más allá del cargo institucional, y digo, bueno, eso no sé si es crítica, pero por lo menos quiere, simboliza y refleja una crisis ante la falta de liderazgo. Ok. Yo tomaría ahí la crítica. ¿Hay algún otro momento histórico en la Argentina que se compare a este con los cambios que si sale la ley base se van a venir? Yo creo que no hay ningún antecedente político de la ley base, no hay un antecedente político donde un candidato no pise Misiones o Santa Cruz y gane el senador, o digamos, no, al revés, Misiones se presentó sin candidato a senador, o sea, esto no tiene precedentes y esto está rediseñando, creo, un poco, está haciendo, en 2001 no tuvo antecedentes en su momento, también había habido crisis importantes como la hiperinflación en el 89, etcétera, lo que fuera, podemos remontarnos a la crisis que comandó Pellegrini posteriormente, pero creo que esto no tiene ningún, esto es un sui generis. Pero es de verdad que no tiene antecedentes de cuando uno piensa, digamos, el apoyo que tiene Milay y que tuvo ganándole al peronismo justamente en la segunda vuelta y lo que puede llegar a pasar en las futuras elecciones si por ejemplo estabiliza la economía porque hay los gobernadores, hay que ver de qué se visten, ¿no? Si el presidente decide jugar, digamos, en las elecciones provinciales. Si yo creo que si estabiliza la economía, si lo logra con todo el dolor y el costo que puede eso significar, la pregunta es si el resto de los colores políticos van a... porque ahí hay hay un rediseño también, ¿no? Es que el rediseño de la coalición cívica, de la unión cívica radica y del propio peronismo. ¿Qué careta, qué máscara, qué traje se ponen los demás si justamente tuvo que venir algo tan disruptivo a acomodar la economía? Y aparte la pregunta creo que hoy nos supone... No sé, los que tratamos de hacer algo de consultoría, de análisis, de ver un poco el escenario y un poquito más allá es si este es un fenómeno circunstancial o no. Claro. Creo que ahí está la clave. Si él logra, si cuando me refiero a él digo Javier Gerardo Milay, logra estabilizar la economía, va a ser un fenómeno que va a trascender su circunstancia acomodaticia, me refiero, de arreglo, de ajuste de la macro, que evidentemente su mandato pesa a quien le pese y ahí está la discusión incluso en el pan no peronismo, el pan antiperonismo, no sé cómo decirlo porque en toda esa rama que ahí están las discusiones. Yo creo que hay un proceso, siempre hago una analogía a un chiste, mis padres se divorciaron en el 99, yo soy del siglo anterior y ¿qué pasaba? ¿Cómo se divorciaban antes? Como creo que se divorciaba antes la gente, te sentaban un día y te decían mirá mamá y papá han decidido separarse, te siguen queriendo, nos seguimos queriendo pero vamos por distintos caminos. Hoy en día yo creo que los chicos ven cómo papá y mamá se van peleando durante varios años y se separan. Bueno, con los partidos políticos está pasando lo mismo. Creo que están todos viendo cómo papá y mamá en este partido se pelean, Lustó y Beloredo, Patricia y Macri. pero fíjate que hasta en eso, hasta en eso, que esto me parece que es un poco de visión política de Milay, lo ha dicho en mi programa en varias oportunidades que si él ganaba iba a haber una reconfiguración de los partidos políticos y un realineamiento inclusive que iban a terminar de ser esos partidos políticos tradicionales para ser dos frentes completamente distintos y uno está viendo sin darse cuenta ese reacomodamiento. Pero absolutamente incluso pareciese que hay un proceso de salida del clóset de los partidos porque antes era bueno posterior al 2015 yo vi o todos intentamos ver un bicoalicionismo bueno toda la familia peronista de un lado la no peronista del otro y después adentro había una cantidad de diferencias abismales incluso hasta estaban separados etariamente era como bueno los jóvenes de alta instrucción educativa votan al pro los jóvenes de alta instrucción educativa votan al frente de todos los mayores de edad los mayores de 65 votan al pro o a cambiemos y bueno y que se discute en la gama media entre los 30 y 45 era el switching vote por decirlo de algún modo este tipo vino y dijo mira soy de derecha voy a ganar en las villas también voy a trastabillar todo y hay un montón de partidos que dicen che nos acomodamos por tradición partidaria por ideología entonces hay muchos que dicen che yo quiero salir al clóset en términos de mi ideología y soy más liberal soy más conservador yo me acuerdo que en el 2011 era un insulto medio ser liberal totalmente me acuerdo pero eso te lo digo mira nos ha pasado y se lo cuento a la gente para que la gente lo entienda que había mucha gente que quería hacer sus programas de radio para esbozar sus ideas liberales y venían a Sónica y vos les decías si no hay ningún problema vení a hacer tu programa decían che pero no lo puedo creer porque en otro lugar no me dejaron o sea era como mala palabra o estaba mal visto o si vos esbozabas una idea tal vez un poco más reaccionaria que en ese momento se pensaba y entonces vos decís che era jodido en un punto había un clima muy imperante yo recuerdo que en el 2010 11 yo iba al colegio y a mí no me gustaba el kirchismo en esa época estamos hablando de un pibe secundario en Bariloche y a mí me burla me decían como macrista como si fuese algo de hiper derecha ni siquiera gobernaba ahí pero porque había todo un clima por la ciudad y la confrontación con Cristina yo no era macrista ni era de tener un pibe de 15 años que no me gustaba el kirchnerismo pero porque era todo lo que no era de centro para la izquierda en esa época estaba muy mal visto puede que en los próximos años haya quizá una sobre reivindicación de todo lo que sea del centro para la derecha no está completamente mal pero claramente había una reconfiguración de lo que sucedía de lo que sucedió yo creo en el 2015 en el 2015 hubo una unificación de centristas socialdemócratas conservadores neoconservadores liberales neoliberales hasta digamos no sé gente de extrema derecha por decirlo porque estaba hasta Gómez Centurión etcétera o Santiago Jodón y hay una reconfiguración entonces Millet tiene razón y hay que darle o sea será un loco en algunas cosas en sus formas porque creo que quienes observan la política observan también la parsimonia de los procedimientos y demás pero yo creo que la reconfiguración está sucediendo entonces ahí está el asombro del que hablábamos al principio me parece de que se rompen las leyes de la física che las leyes de la física en la Argentina decía que bueno para vos ganar la presidencia tenés que gobernar por lo menos un territorio tendrías que haber ocupado algún cargo institucional de relevancia anteriormente y ganó un presidente que o sea o un partido que no gestionó ni una dirección municipal no tenía una dirección municipal no tenía y cómo ves al presidente a nivel internacional en el sentido y estas ideas libertarias que son cuando uno ve digamos cómo lo reciben en otros países tal vez todavía no tiene esa aclamación acá en la Argentina pero es recibido como un verdadero héroe el otro día en Madrid cuando va a Francia cuando va a Alemania ahí en Italia ¿no? ¿cómo lo ves? creo que es temerario y súper mega desafiante como su símbolo lo ves en la política argentina digo es impensado que un mandatario de un país sudamericano vaya a Estados Unidos y se junte con un expresidente contrincante y no con el presidente actual que vaya a España insulte a al al presidente de España y se junte exactamente y se junte bueno o que diga bueno los colombianos y de repente esté siempre al borde de iniciar conflictos diplomáticos porque llama asesino a unos o tiene una canciller que puede entrar en conflicto ahora sin embargo se le reconoce un valor en decir che no sea chica al ser un presidente de un país menor muy menor en lo que es la orquesta internacional la orquesta nacional la Argentina no juega un papel preponderante existimos por algunas cuestiones muy puntuales existimos en materia energética somos un país relevante estamos en producción de alimentos bueno es lo que nos posiciona en el mapa sin embargo creo que por mi naturaleza me es difícil entender cómo se anima a tanto y al mismo tiempo porque claro un punto de razón debe tener qué político asume un gobierno e intenta construir en base a carecer de temor de erosionar su capital político esto es tomo decisiones con un horizonte temporal muy largo sin importar lo que me represente ahora es decir es un presidente que no creo que esté en búsqueda de construir poder o más aún que la construcción de su poder se base sobre todo en que funcione una idea está muy casado con una idea y quizás sea tiempo que faltaba un presidente que no esté circunscrito a un horizonte temporal tan corto en materia de sanidad económica ahora en materia de diplomacia ahí tengo un poco más de temor es innecesario quizás meterse en el conflicto de la embajada de Jerusalén y Israel no sé si eso es lo más conveniente para la Argentina no sé si es lo más conveniente entrar en conflicto con el gabinete de Joe Biden de Pedro Sánchez o de Macron y cancelar una reunión del G7 yo creo que cualquier mandatario se mataría por una reunión yo tengo la sensación y tal vez corregime si vos no o decime si no lo crees así que es como que el presidente lo que piensa y pensó de toda la vida lo hace o sea no le importa mucho lo que venga un asesor y le diga che mira esto no es conveniente che mira no te metas en esto él lo dice después hay que ver si lo puede llevar a la práctica como bien decimos por la diplomacia por las relaciones comerciales institucionales pero lo hace bueno pero ahí mismo está su valor ahí mismo creo que está lo que la gente eligió yo creo que la gente se cansó de los políticos que evidentemente mentían y tenían la sonrisita socarrona no decir voy a meter a los presos políticos de la cámpora y te terminás saliendo con ellos o mi querida Fabiola o sea la gente se cansó de promesas vacías y claramente en términos de representación creo que pierde valor la tradición de un partido o el conglomerado de esas ideas y esa militancia y empieza a adquirir mucho mayor precio en términos electorales lo genuino y ese es el cambio que en parte mi ley conlleva ok ahora lo que pasa es que te readecuo hasta la cohesión partidaria que te erosiona el costo de transacción para negociar en el congreso cosas vamos Omar dale Miguel sabes que hablando de este tema sí coincido plenamente no sé si se siente te sentís cuando te dice Miguel te das vuelta no me pasa mucho que en la calle si me dicen Miguel no te das vuelta me pasa que doy clase y me escriben a veces los alumnos y no me tutean pero me dicen Tiki Tiki podría usted me parece rarísimo pero yo no elegía el Tiki si yo lo hubiese elegido sería Batman Bruno Díaz no sería Tiki pero bueno ya está Tiki no te quería preguntar digo la verdad que es un presidente que sin estructura bueno todo lo que sabemos ha ganado la elección y mi pregunta es si de alguna manera va a construir esa estructura política o esa estructura partidaria para que primero que vienen las elecciones de medio término el año que viene y después viene seguramente un desafío que ya lo ha dicho más de una vez que seguramente va a ir a un segundo mandato o vos crees que va a ganar con esta narrativa que ya creó y va a seguir de esta manera no yo creo que no hay forma de decir que los pingos están jugados a 6-7 meses de gobierno todavía puede pasar mucha agua debajo del río sin embargo en materia del armado político yo veo dos cosas por un lado hay movimientos de que están intentando reordenar toda esa tribu libertaria que es muy variopinta en materia de bueno Karina Millet están comandadas justamente más con Capital en Capital y en el resto del país también que también tienen peleas intamas hay que decirlo y lógicas pero precisamente a esto voy con las leyes de la física los presidentes cuando sumen hacen cosas para mantener el poder este presidente está dispuesto a hacer cosas que lo sumen en su poder con tal de que triunfe su proyecto político sea de reordenamiento de la macro ejemplo en la ley de bases original había planteado una reforma política la reforma política era modificar el sistema electoral por circunscripciones uninominales es decir hay 257 diputados suponete que dividimos la Argentina en 257 ergo ganan los partidos que tienen más del 51% de los votos 50 más uno este gobierno ganó con partidos muy menores que son el partido libertad el partido demócrata UNITE UNIR UCD partidos que servían como menos instrumentos legales y ganaron más en el interior que en el conurbano y esa reforma beneficia al conurbano y al peronismo entonces ok claramente crees en algo sos genuino pero ahí en una primera instancia de hecho insistieron en el proceso de negociación dentro del congreso pero insistieron en algo que no les convenía políticamente después lo sacaron pero a lo que voy es están dispuestos a todo no sé definamos todo y definimos estar dispuestos están comprometidos con su mandato electoral ahora lo que pasa es que tienen una familia muy heterogénea y y y la disputa por poder ya estuvo ya estuvo a la vista con la salida de Sago con salida de funcionarios cada 30 horas y demás pero porque el mandato es muy muy claro es ordenar la macro creo que para un poco graficarlo ilustrativamente pero de manera caricaturisca es como bueno mira señor presidente hay un tema con la salud no me interesa hay un tema acá con relaciones exteriores no 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 la macro al menos a mí no me lo cuenten claro es como solucionenlo ustedes es un presidente ministro de economía y quizás faltaba eso frente al descalabro económico en los últimos años quizás faltaba el problema es bueno toda decisión tiene su costo y su beneficio ¿sale la ley base en diputados o se manda con modificaciones al senado? no no se está tratando hoy mismo hay plenario la discusión constitucional es hermosa me parece hay pronunciamientos en twitter que justamente son son para seguir para monitorear muy de cerca yo creo que va a salir creo que los números están dados para ir porque ya los diputados se han manifestado a favor en algún momento hubo una mayoría circunstancial lo hubo en senado hay un conflicto entre ambas cámaras hay un conflicto en el proceso de negociación desordenada de este gobierno que es lógico es nuevo por más que haya elencos digamos más estables más viejos ahí hay una ayuda importante del PRO ¿no? en hacerle entender muchas cosas sobre todo el mecanismo legislativo es que absolutamente son novatos en materia técnica legislativa y en materia política los miembros de la libertad avanza y precisamente por eso fueron votados porque venían de ser teóricamente algo nuevo y el PRO se discute en algo muy legítimo que es bueno efectivamente la gente votó cambio y el PRO era el representante del cambio otrora anteriormente ellos habían tenido ese mandato entonces la discusión es completamente legítima el problema creo de la discusión vuelvo a la referencia del divorcio es un es el conventillo donde todos escuchan como papá y mamá se pelean y entre medio están los todos los hijos que van tomando bueno si nos separamos yo me quedo con mamá yo me quedo con papá el perro es tuyo el perro es mío pero pero lo que pasa es que también y creo también que ahí es más profunda es cómo va a sobrevivir alguno de ellos dos no es cómo sobrevivir y cuál es la identidad claro cuál es la identidad claro qué pasa a representar y la representación es muy importante porque uno puede estar más o menos loco puede tener más o menos buenos modales pero es cierto que en política al fin y al cabo si vos no interpelás y no tenés una voz que genuinamente represente a a una parte de la gente y no sé estás en política meramente por el deporte institucional y ese nunca fue el objetivo o no debiera serlo obviamente que para muchos para muchos personajes pero son son menores bueno la verdad que me creo que nos diste un panorama y un pantallazo general de la política de la actualidad como consultor político es ha sido un placer tenerte esta mañana y espero que no sea la última no por supuesto que no me comprometo cuando quiero bueno Miguel Gómez Goldín pasó por la mañana del arranque aquí en Radio Sónica muchísimas gracias gracias